¡Hola! Bienvenidos al vlog 17 creo que, 18, algo así Anyways, ya voy a dejar a mi nana en la escuela, mis otros dos no tienen clases Mi nana ya acabó, mañana, mañana, no, pasado mañana buscamos las notas Mañana tenemos una parranda como en chiquito Así que, este, nada, vamos a estar en mi casa A ver si ahorita salimos a ver si seguimos las sábanas de los nenes, como les mencioné Este, la cama quedó bien linda, me encanta Este, ¿qué más, qué más, qué más? Hoy voy a ver si puedo tratar de grabar, aunque sea un video para Instagram Porque I'm slacking so bad on Instagram post Definitivamente no sabía cuando me metí en Vlogmas, cuánto me iba a consumir Vlogmas de mi tiempo De verdad que sí Este, por eso no estoy paseando todos los días Porque es como que se me hace súper difícil con las cosas que tengo que hacer desde el diario Me estoy grabando, la mano, entonces, editar y postear el mismo día como que no era No, realmente no me da el tiempo Yo creo que el año que viene Voy a hacer Vlogmas, pero voy a hacer como buena recopilación Quizás postear cada 3, 4 días o algo así Porque postear todos los días está bien difícil Está bien complicado Este, me consume demasiado mucho tiempo Pero nada, pero nada Este año lo voy a hacer como es Hasta el 24 de diciembre El 25 lo voy a coger libre Y ya el 26 pues vuelvo con un videito por ahí O el 27, I'm not sure Este, y después obviamente en mi video de cumpleaños Lo voy a estar plegando el día de mi cumpleaños Que es el 28 So, yes Ahora voy para casa A tomarme un buen café Que no saben cuánto lo deseo en estos momentos Y me acabo de dar cuenta que sin querer les rompí la cabeza a mi esposa No sé cómo, no sé cuándo, pero Al parecer, aparentemente fui yo Anyways Este Hoy Nada diferente a mi dieta del diario Limpiar, recoger Porque hoy no limpia, recoger Pero con 3 nene Especialmente cuando son tan chiquitos A los 5 minutos está todo regado y sucio de nuevo Así que A eso es que vamos hoy Otra vez Y A ver si puedo grabar ese video de Instagram Porque I'm slacking so bad Y como que No puede ser Me lo están pidiendo Me están diciendo Jen, ¿Dónde estás metida? Que no te encontramos Porque al parecer pues Mis seguidores de Instagram son de Instagram Los de YouTube son de YouTube Y los de Facebook son los de Facebook So Te voy a complacer a toda mi audiencia Yo sin café no hablo Ya los de YouTube Pues obviamente va a seguir Todas las navidades Necesito subir Este Para Instagram Y lo más posible En estos días Empieza a hacer el Facebook Live De nuevo Este Ahora que pues Todos están fuera de la escuela Y como que tengo más tiempo Como que les puedo acostar tempranito Más tempranito De lo normal Para poder hacer los Live Así que Tengo varias cosas en mente Este Planificadas Para ahora La Antes de las festividades Que tengan ideas de De make up looks Y de cosas Que de hecho el próximo video Es un look De outfits Que tengo que editar Miren ves La rompí Pero anyways Y las mías Las rompí Miren So anyways Volviendo al tema Este Voy a estar Editando Hoy si puedo Un video de outfits Para navidad Y después de año Así que Ese video también viene por aquí Por Instagram Y para Verdad Un miniclip Para Perdón Para Instagram Para YouTube Y un miniclip Para Instagram Así que No puedo pensar No puedo pensar En ese es tu café Rush Acabo de grabar Este look Este smokey Like Sultry green eye Con un poquito de dorado Este En el lagrimal Y labios rojos Bien navideños Ready para la fiesta Del 24 O del 25 Si vamos a hacer algo Del 25 de noche O de día Este Pues si Estaba haciendo esto Estaba a la casa Usar un green smokey eye Y ahora Lo pongo para el shopping Así que Yeah La lámpara de tuba Atrás 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 ¿Qué conseguiste ahí papi? Pero eso no cabe en tu cuarto Está bien grande Si yo creo que esta blanca Esta blanca está mejor Yo creo que esta blanca Esta mejor So Ya son Ya son Las 10 y media Hoy no Tuve break Realmente De vloggear Estuve haciendo cosas En el hogar Y Muchas cosas Este Lo creeré de grabar El video de Instagram Que es este look Que hasta aquí Estas pestañas Estas pestañas Que están Super bellas Y son de la línea Make up on the go Este es el empaque de navidad Y me encantan Son al estilo Gingerbread Y miren que hermosa Me encantan Las consigue en online Este Y sé que tienen una tienda No sé si es en Florida O si es en Texas Pero es en Texas Este Así que Mis chicas de allá Pues Pueden verificar Les voy a dar Información de las pestañas En la descripción Abajo Porque de repente Remuevo las pestañas Y las pongo En su Respectivo Lugar Ok Entonces Ahora Voy a proceder A remover Básicamente Lo que es el maquillaje Estoy utilizando Estas nuevas Que conseguí Marshalls De Shima Lister Y me gustan Un montón Pero no Tienen una fuerza A veces necesaria Para remover El maquillaje Fuerte Que yo utilizo Así que Yo lo que hago Es que utilizo Agua micelar Este Verdad Para eso Para el maquillaje Bien bien fuerte Este Liner Waterproof Cosas así Que Son fuertes Utilizo Este Micellar Water De colorina Que No tienes Este Aceites No No sé Esta Me encanta O sea Me encanta Este Si es algo Verdad Un poco más suave Maquillaje normal Perdón Estoy me sueñando Usted Entonces El De Garnier O el de L'Oreal Que es el que estoy buscando Como que por ahí No lo tengo aquí No está en el baño No sé dónde lo metí Este Pero el de L'Oreal Y el de Garnier Es el que son los que normalmente utilizo Como les dije Si el maquillaje es muy fuerte Utilizo el de colorina Que me encanta un montón Este Así que voy a proceder A hacer eso primero Ok Creo que ahora se ve mejor Los puse en el stand Prendí la luz Este Voy a estar utilizando Esta Estas también las utilizo Pero Como les ha quedado Un poquito Ayer me quiero que se me acaben Porque son tan buenas Son las de L'Oreal Las Ideal Clean Estoy muerta el sueño Estas son excelentes Y estas son muy buenas también Tienen No sé como que Verdad Tienen una fuerza de Wow Pero son muy buenas Pero Para el L'Areal Y todo Ahora Sigo estoy utilizando El de colorina Ya que es un color Bastante fuerte En los ojos Y en los labios Como ven Remueve todo bien rápido Por eso me gustó mucho Ese Aboncelar De colorina Ahora Para remover Bien bien Todo Usar Un algodón De estos Con agua De selnar Y Vuelvo de nuevo Porque siempre se queda Aquí Ok Una vez el maquillaje Está Fuera Completamente Entonces Voy a utilizar Este Pixi Glow Tonic Me encanta Porque me ayuda Para la textura De bien La pierce Es super más Glowy Más Plump Estoy como que Super En love Con este Este Con este Tónico Entonces Después de esto Voy a usar Un Cotton Round De esto Esto también Me ayuda Como que Cualquier exceso De maquillaje Que se haya quedado No obstante En la noche El que Realmente Me encanta Para omestar En mi piel Y nunca Nunca Me falla Es el First Aid Beauty Ultra Pure Cream Me encanta Lo conseguí En Sephora Este puede ser Dejado en 30 dólares Pero me ha durado La vida Este Mucho tiempo Me encanta No me irrita La piel Este Huele Bien Rico Y mi piel Se ve tan Y tan Y tan Espectacular Al otro día Que Me encanta Lo utilizo con mis clientes También Ante De maquillaje Y Lo que es verdad Mi rutina De cómo De cómo Se mueve El maquillaje Y la aumentación Hace algo Bien sencillo Y bien fácil Básicamente Es esto Obviamente Si tengo Mis scrubs Y mis mascarillas Y toda la cosa Así que Si quieren Como que Un full Like Skincare Routine Like Skincare In desk Bien Este Hablando Profundamente Todos los productos Déjenme saber Para entonces Este Hacerles Ese video ASAP So Les voy a dejar El vlog Hasta aquí Sé que es algo Super cortitísimo Y creo que es el vlog Más corto De todos Pero realmente Hoy no ha sido Como que mi día Este No me he estado Sintiendo muy bien Y Realmente No sé Break Debo llegar Tampoco Es más interesante Hoy Este Ya mañana Espero volver a tener Mejor contenido Para ustedes Y Nada Ahora me voy a bañar Y me voy a acostar Porque tengo Mucho sueño Así que Nada Los veo Mañana En mi Próximo Vlog Bye Bye Gracias por ver el video.